Luz y amor son más fuertes que la oscuridad y el odio. Supongamos que usted tiene tres cuartos. Uno está oscuro durante un año, otro durante un mes y otro por una noche. Si usted viene con la misma luz a iluminar cada uno de sus cuartos, ¿notar la diferencia o no? No, usted entra con la luz e instantáneamente cada esquina quedará iluminada sin que le afecte el que haya estado por un año, un mes o tan solo unas horas. A veces nos preguntamos si con nuestro pensamiento occidental, amante de todos los lujos y comodidades, de valorar más el tener que el ser, podremos llegar a cambiar. Y la respuesta es que sí. Si queremos, podemos cambiar, porque solamente depende de nosotros. Es sencillo. Haga la siguiente práctica. Todos los días, en la noche, revise su día pensando qué hice hoy para que la luz brille más y para que la oscuridad disminuya. Tuve una sonrisa para mi mujer. Fui paciente con mi hijo. Llamé a aquel amigo preocupado. Cuando tengo la oportunidad, siéntese, cierre los ojos y repítese a sí mismo. Yo soy la luz. Yo soy la voz. Yo soy la paz. Imagínese que tiene en el corazón la chispa de unidad, que es Dios. Y si usted piensa que la chispa de unidad y la luz están en usted, cada vez con más frecuencia, entonces, nunca.